¡Aquí está! ¡Aquí estamos! ¡A tope! Bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, bienvenidos a Yama en Canarias. Contarnos, ¿qué vamos a hacer hoy? Creo que me han dicho que nos tiran de un avión. Así, tal cual. Y si se abre el paracaídas, bien. Si no, pues nada, al agua. Muy bien. Bueno, ¿a qué altura vámonos, lo sabéis? Un nivel. 3.000 metros. Vamos a caer 200 kilómetros por hora. ¿Por qué hacéis esto? Aburrimiento. Por diversión. Lo contrario. Un plan así cualquiera. Sí. Muy bien. A saltar. Pues nada, un mensaje para la familia, los amigos, viendo el vídeo en casa. Nada, que los queremos mucho. Como antes quiero, te voy a echar de menos. Que nada, que me pulen del perro si no llego a casa. Muy bien, pues nada, preparados? Vamos a caer el avión y a saltar. Vamos a caer el avión. Vamos a caer el avión. Vamos a caer el avión. No, vamos a caer el avión. Vamos a caer el avión. Gracias por ver el video. 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 Adiós. Yeah.